No te saben antes que sea el amanecer Tus ojos dirán la forma en que debo actuar Te dejaré, te dejaré Hipnotízame, hipnotízame, hipnotízame 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 antes que caiga el atardecer Nunca lo sabrás porque ocurrió en realidad Te besaré, te dejaré Hipnotízame, hipnotízame Hipnotízame, hipnotízame Hipnotízame Te dejaré, te dejaré Hipnotízame, hipnotízame Hipnotízame, hipnotízame 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 Hypnotizáme